¡Hola amigos de YouTube! Bienvenidos a un nuevo video de la sección Gamers y en esta oportunidad vamos a jugar nada más y nada menos que Trollface Quest TrollTube Este supuestamente, seguro ustedes la conocen, Trollface, que ahora es la versión de YouTube que significa como son los videos virales durante los últimos 10 años de YouTube así que sin más triángulos vamos a comenzar este primer juego del Trollface Quest aquí en la sección Gamers Bueno, aquí como lo muestra, ahí está el tipo con su computadora trata de subir un video de YouTube y de repente, de la nada, sale una mano misteriosa y se lo chupa directamente al computador Bueno, entró directamente a la pantalla del computador Vamos a ver qué es lo que tiene este juego ¡Ah! Esto lo recuerdo mucho, sí, yo recuerdo este juego Se trata de este juego en donde tenéis que cliquear por varias veces ¡Ay, espera! Deja de poner el audio ¡Ahí sí! Disculpen, no tengo puesto el audio adecuadamente Así que bueno, estamos en la etapa donde aparece este laberinto que seguro ustedes lo han jugado hace mucho tiempo y de repente, cuando sale al final, aparece un screamer que era la de la película La Exorcista ¡Que era este! ¡Oh! ¡Que apreté! ¿Nivel completado en la primera? ¡No! No sabía con qué clic apreté Bueno ¡Ah! Seguramente también la conozco este video O era ese gordito que cuando sale un screamer se golpea directamente la pantalla del computador y quedó como bien niñita al reaccionar ¡Ah! Ya, vamos a la siguiente etapa A ver Estoy clickeando A ver, una ardilla ¡Ah! Son nueces Estoy comiendo una ardilla Otra para el humano Otra para la ardilla Otra para el humano Y el último va a la ardilla Ya Y Nivel fallido Si este nivel no tiene ningún sentido A ver, voy a intentar A ver si puedo cachar algo A ver si puedo dar un Puedo tomar algún ritmo A ver, vamos Primero la ardilla Luego el humano O sea, el scout Otra ardilla Otra el scout Otra vez Y ¿Qué pasa si lo como al scout en la última? ¡Ah! ¡Mira cómo reacciona la ardillita! ¡Ah! También recuerdo a esa ¡No! Ese también la recuerdo Era la ardilla Que mira más o menos así Bueno, era más o menos Como la ardilla Dramática Seguramente Ustedes También vienen En ese video ¡Ah! ¡Yo recuerdo a esa! Este Este supuestamente Tiene un canal Donde meten Cosas en la licuadora Es un programa Que se llama Wheel of Blend Que se llama Y este Que tenemos aquí Es Tom Dixon Que era el fundador De De Blendtec Ahora Vamos a meter este iPhone Que supuestamente es un plátano Y Claro Bueno, finalmente el iPhone quedó destruido Pero el nivel está fallado Deja ver algo Deja ver algo que No Estoy clickeando ¿Qué dice? 3310 Ah, ya entendí Es un Nokia Era un Ladrillo Nokia Que supuestamente Bueno Es totalmente duro Que mira como lo quedó Ahora recordé todo eso Lo que pasa es que El Nokia 3310 Era un celular De ladrillo Personalmente Yo tengo uno de esos celulares Pero Bueno Tengo uno de esos celulares Resistió Pero Una eternidad Este es un celular eterno Entre comillas Ahora estamos en la etapa Donde está Una especie de nave espacial Y ¿Qué hago esto? Aparecer El hombre está A ver ¿Qué hago si largo la cadena? Ah, largo la cadena Se quedó subcionado El water Se quedó subcionado El water A ver No entiendo esta etapa Para nada Y no sé De qué tipo de video Se trata A ver Debe haber algo que ¿Qué es eso? ¿Una pastilla? No he apretado eso antes Lo como Y ahora ¿Qué hago? Aprieto Se apretó directamente Y mira Es nada más y nada menos Que Nyancast Sí, bueno Alguna vez Yo recuerdo Alguna vez Este video Más o menos así Nivel completado Prácticamente Yo estoy Cachando un poco Los videos virales En YouTube Por ejemplo Esta que ustedes ven ahí Es Mighty Cyrus Con la canción Wrecking Ball Vamos Rompela Rompela Lo único que le falta Era chupar el martillo ¿Qué nivel fallido? Me voy a derribar Una ¿Qué dice aquí el letrero? She van Belize No recuerdo bien De lo que se trata Esta ciudad A ver ¿Qué pincho está? A ver ¡Wow! ¡Ah! ¡Ahora recuerdo! Era el meteorito De Rusia El meteorito Que cayó a Rusia Eso fue en el 2013 Parece Bueno Aquí tenemos a este tipo Riendose Bueno Ya Ya basta Vamos a seguir A ver El vasodrero No conozco a ese tipo Es un gato Con pistola Y apareció Bank Que no era una bala De verdad A ver Miren Y el hombre Quedo completamente Asustado Es que What the fuck Lo cuelto Su cabeza Lo voy a sacar De ahí A ver ¿Vos con esto La Ah Que lindo Ahora si Ahora si Está el nivel Completo Siguiente nivel Mira Aquí tenemos Nada más Y nada menos Que a PewDiePie Que vemos Que está haciendo Su video En YouTube Y mira Como se ríe De la forma Que se ríe Bien Vamos a tratar De sacar Aquí Este tornillo ¿Qué pasa Si saco El micrófono? Y ahí Va Lo que faltaba Lo acabo De derribarla Lo acabo De destruirla Poder empezar Tiene que haber algo A ver Estoy clickeando Por todos lados Aquí ¿Qué está diciendo? A ver Voy a sacar De nuevo El tornillo Hay algo Que no Este clickeando En la oreja Y ahí What the fuck En serio PewDiePie Es una Como lo explico No sé Como explicártelo Siguiente Ya Este video No lo conozco Para nada A ver Estoy cocinando O sea Estoy cocinando Mi mejor comida Lo echamos Directamente A la olla Ah Pero al chef No le gustó Lamentablemente Mira el fallido A ver De nuevo Alimentos Preparados Y cocidos Y picados Y echamos Directamente A la olla A ver Aprete la nariz Y No me digas Que el moco Iba directamente A la Oh What the fuck Y ahora Se completó Te digo al tiro Con esa comida Me voy a vomitar Al tiro Vamos al siguiente juego Este es un tipo Que está con su computador Y su cámara Slow-mo Ah Es el slow-mo Guys Era el canal Donde hacen Cuestiones De cámara lenta Si Yo recuerdo A esa A ver Que pasa Si poco Lo grabo Ah ya Ah ya Tengo Ya está el archivo Listo Ahora voy a poner Play No puede ser Se hizo una voz De una sonrisa En cámara lenta Ya vamos Siguiente nivel A ver Este es un tipo Que viene Que viene con Aaaaa También lo recuerda Esa Es el ice bucket challenge A ver Si Ahí está El ice bucket challenge Como que nivel fallido Si así era Si así era el objetivo A ver Voy a estar Tateando de Cliquear No Le puse al tipo Otra vez A ver Este es Este es La vez No Por tercera vez Le pinché El tarro Ah Lo puedo mover Lo corro a la derecha Y Y Que hago Ah Ahora se transformó En un bote de basura El Sería Supuestamente El Trash bucket challenge Oh Cayó Asuna Enfrente Encima De él Y Ya se Termino El juego Hice 148 Clicks Bien Amigos Ahí está Entonces El video De él La sección Gamers Esto fue Trollface Quest Troll2 Muchas gracias Por ver este video De la sección Gamers Aquí en NBCTV Chile Si te gusta A click Me gusta A grabar Y no olvides Suscribirse A nuestro canal De YouTube Nos vemos Hasta el próximo video Chao Chao